Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas. Tenemos tiempo. Gracias. Gracias. Fui. ¿Qué? Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla-taller llamada, titulada ¿Cómo convenir con nuestros hijos? Con nuestra ponente, la coach emocional Sandra Gastelu. Me gustaría platicarles un poquito sobre la trayectoria de Sandra, solo para presentarlas. Es coach integral certificada por la Escuela Integral de Coaching de Sevilla, España, avalada por la Federación Internacional de Coaching. Ha fungido como tallerista y conferencista en temas de integración de grupos y enseñanza, manejo y crecimiento personal de grupos y conocimiento y manejo de personas con discapacidad. Tiene experiencia también en instituciones de asistencia privada, ha colaborado con Estrella Guía en proyectos especiales y pues tiene, está muy preparada, tiene estudios de psicoterapia integrativa humanista y el día de hoy nos va a platicar un poquito sobre estrategias de comunicación con los jóvenes para mejorar las dinámicas familiares y la verdad pues le cedo la palabra. Estamos muy contentos de que está aquí. Pues muchas, muchas gracias Erika y muchas gracias a todos los que nos siguen y están compartiendo el espacio con nosotros en este momento. Algo de lo que a mí me apasiona hablar es el tema de la comunicación y en este caso yo me he enfocado mucho al tema de la comunicación con los hijos. Yo soy madre de dos hijos y pues estoy pasando por plena adolescencia ahorita con uno de 14 años y otra de 21 años. Y me gusta mucho este tema, he profundizado en este tema porque creo que debemos de buscar los padres de hoy, de esta generación, romper ciertos paradigmas, no para que seamos como esa parte de que no encajamos con las nuevas generaciones, no, sino que lleguemos a un punto de entendimiento. De hecho, desde el tema de la charla de hoy es cómo podemos convenir con ellos, cómo podemos llegar a puntos de acuerdo, dónde sí debemos enfocarnos en esos acuerdos y dónde es mejor ser permisivos hasta cierto punto. No quiero decir que al ser permisivos dejemos de lado el tema de la autoridad, que nosotros como padres tenemos no tanto como un derecho impositivo, sino que como un deber amoroso que les debemos a nuestros hijos. El guiarlos, el guiarlos, el abrazarlos, el contenerlos, no nada más desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista de la formación y de ayudarlos en su crecimiento, en que ellos busquen su desarrollo personal, sus objetivos, y le encuentren un sentido al estar aquí presentes en este momento de la historia, en la vida misma, no. Si me permiten, voy a empezar a compartir la presentación que tenemos y voy a irme guiando en esto. Erika nos va a hacer el favor de recabar ahí las preguntas y cuando haya una pregunta, yo estaré feliz de que me interrumpan o me paren para responderla. Para mí lo más valioso es lo que los padres me puedan preguntar, no tanto lo que yo tenga que decirles. Yo nada más seré un medio como para propiciar la reflexión y el diálogo, el diálogo en este momento entre nosotros para posteriormente llevar algo de ese diálogo que podamos hacer el día de hoy con nuestros hijos. Voy a abarcar y voy a enfocarme mucho en la etapa de los millennials, de la generación Z, que es la que me dice Erika, que es la mayoría de los padres que nos están acompañando hoy. Pero eso no quiere decir que no me vaya a edades o más pequeños o mayores. Bien, aquí les comparto la presentación. No quiere correr. Ahí está. Bien, vamos a hablar un poquito de esas generaciones para concluir, como decía Erika al principio, que esto es una charla y no puede ser precisamente un taller porque el tiempo no nos da, pero sí quiero dejar con ustedes una herramienta, una herramienta, concluir con una herramienta que les sea útil para el momento en que ustedes estén en casa y puedan quedarse con algo de esta charla, no nada más lo que podamos platicar, sino lo que puedan, de lo que puedan echar mano y disponer en su momento. Vamos a hablar un poquito de la visión que tienen las generaciones de hoy, los millennials, la generación Z, los milénicos o millennials no se han puesto de acuerdo los teóricos todavía y los estudiosos de esto, de qué año a qué año están, pero la tendencia es que son aquellos hijos nuestros que nacieron entre 1980 y 1996, como para tener una referencia. Los millennials, ¿qué les ha tocado a ellos? A ellos les tocó el cambio de siglo y de milenio, muy pequeños, muy pequeños ya vivieron ese cambio de siglo y ese cambio de milenio, lo que no nos tocó a nosotros que somos padres pues de una época todavía un poco más atrás. Ellos son ya de una generación crecida en una crisis económica, también ellos entran tardíamente o se incorporan tardíamente al mercado laboral. Nosotros venimos de otra generación y si nos vamos más hacia atrás con nuestros padres, era todavía más temprano la época o la edad en que ellos entraban a laborar. Nuestros hijos hoy entran más tarde que nuestros padres y que nosotros mismos al mercado laboral. Eso es algo que los caracteriza. También es la primera generación globalizada gracias al Internet. Esta generación es la primera generación que está conectada con el mundo. Lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en cualquier parte del mundo, nuestros hijos, millennials, centennials, lo saben en el momento en que está ocurriendo y cómo está ocurriendo. Algo que no teníamos nosotros. Nos llegaban las noticias a veces aisladas, a veces atrasadas y a veces no nos llegaban las noticias. Algo que también los caracteriza a los jóvenes de estas nuevas generaciones es la masificación de medios de comunicación. Están en constante borbandeo de información y de comunicación. Los jóvenes de hoy viven la aparición de las redes sociales. Estas generaciones, a ellos ya les tocó de lleno y de golpe todas las redes sociales que estamos viviendo ahorita. Yo me sorprendo porque de pronto hay redes sociales que yo ni me imagino que existen, que las manejan y las dominan mis hijos, pero que yo no hago uso de ellas porque ni siquiera sé que existen. Entonces, ellos están ahí en todo eso. Es la parte de su entorno, de su medio que les toca vivir. Ellos abren la brecha hacia el emprendedurismo. Esa es la tendencia hoy. Antes nosotros buscábamos un empleo, un trabajo en una estadística más alta que lo que lo están buscando los jóvenes de hoy. Hoy los jóvenes buscan más ser emprendedores en lo que hagan. Inician el camino hacia el freelance. No me voy a detener mucho esto, que la pandemia vino a ponernos lo de golpe y porrazo. El que tengamos que estar trabajando desde casa ya era una tendencia. La pandemia vino a acelerar esto. Se apoderan de la opinión pública y se cohesionan culturalmente. Aquí voy a detenerme un poco. Se apoderan de la opinión pública. ¿Por qué? Porque lo saben, entre comillas lo pongo esto, lo saben todo y opinan sobre todo. ¿Qué es lo que ahora un joven no puede acceder a tener como algo del conocimiento y de la información? Antes yo recuerdo que acudíamos a las enciclopedias, los que las tenían y los que no las teníamos, pues a lo que nuestros mayores nos explicaban. Si queríamos algo de nuestro cuerpo, pues o le preguntábamos a un médico, a nuestros padres o a un hermano mayor. Pero hoy no, nuestros hijos son dueños de la opinión pública. Saben de todos los temas y la hacen valer y se cohesionan culturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que saben mis hijos en Culiacán, lo que saben mis hijos en México, lo saben los hijos de otros padres en Finlandia, en Japón, en China, en cualquier parte del mundo. Están interconectados. Saben lo mismo, entre comillas también lo pongo, pero en general conocen la misma información aquí y en todas partes. Entonces esas son características de las nuevas generaciones, que ahorita lo voy a enlazar del por qué les estoy hablando de las características de los millennials, de los centennials y de estas nuevas generaciones que parece que chocan con nosotros y que parece que no encajamos y no podemos encontrar un punto de encuentro con ellos, sobre todo en el tema de la comunicación, de los permisos de la autoridad y de llegar a puntos de acuerdo. La generación Z, postmillennial, centennials, generación K o postbiver, que esto me llama mucho la atención por el Justin Bieber, este cantante canadiense, pues también marcó lo que es esta generación, la generación Z, que igual insisto, los teóricos no se han puesto de acuerdo, pero dicen que es desde 1997 hasta el 2010 más menos. Entonces, esto es nada más un pequeño preámbulo o apertura para que veamos algo de las características o de las cosas que identifican a las generaciones nuevas y que no necesariamente nos están identificando a nosotros con ellos. Continúo aquí. Y algo que los caracteriza también a estas nuevas generaciones es que son nativos digitales. Ellos ya nacieron con el internet inalámbrico contra el internet telefónico que vivimos nosotros. Son nativos digitales porque desde que ellos empiezan a tener uso de su conciencia, uso de sus manos y de su cuerpo, de sus ojos y de todo lo que se necesita para estar conectados, ya están, ya tienen acceso a todo lo que ya hay en el mundo, no nada más por zona. Ya no estamos, como yo recuerdo que antes decíamos, no, es que solo tal universidad tiene internet, pero tales, la mayoría de las universidades pues no tenían acceso, ¿no? Hoy no, hoy todo el mundo tiene acceso y por tanto ellos ya nacen, yo tengo una amiga que dice que ya los niños hoy día nacen con el dedito así, entrenado, listo para usarse, ¿no? Y hay un libro que les recomiendo que se llama Pulgarcita de un escritor francés que se llama Michel Serres, que él precisamente nombra así su libro por el tema de las mujeres con el pulgar, que movemos el mundo o mueve el mundo las personas ahora con un pulgar, ¿no? Son nativos digitales, los jóvenes de hoy, de estas generaciones, no conciben el mundo sin Wi-Fi, sin YouTube e Instagram, por decir solo algunas. No pueden utilizar, pueden utilizar hasta cinco dispositivos a la vez, yo me asombro. Mi hijo tiene la laptop, el iPad, el celular y todo abierto al mismo tiempo. Y no se pierden ninguno de ellos, por lo menos es lo que me dice, ¿no? Son más conscientes de la ciberseguridad. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué significa esto? Los padres tenemos mucho temor, temor a que nuestros hijos sean violentados o sean abusados de alguna manera a través del ciberespacio, a través de la internet, a través de lo que se hace y lo que se provoca dentro de las redes sociales y de lo que ellos ven en las plataformas digitales. Sin embargo, hay estudios muy serios y aquí en México la UNAM hizo un estudio muy serio en el 2018 donde dice que la tendencia comparativamente con los que empezaron a usar las plataformas y las redes sociales, la tendencia a partir del 2018 al 2020 hacia acá es que los jóvenes tienen más cuidados, más cuidados de su persona, de sus datos, con quien se conectan en lo general. En lo general están siendo más conscientes del autocuidado a través de las redes. Eso a mí, pues me da tranquilidad. Me da tranquilidad y porque creo que cada día los padres, y no hablo por todos, aquí seguramente me estarán viendo y escuchando padres mucho más jóvenes que yo, que estén más actualizados que yo en el tema de la tecnología, pero hay un grueso como yo que no necesariamente vamos al mismo ritmo que van nuestros hijos en el manejo de las redes sociales. Por lo tanto, el saber que esta es la tendencia, me da tranquilidad, me da seguridad y me da confianza, porque yo no puedo vigilar las 24 horas del día, qué es lo que mi hijo está viendo y a qué está accediendo dentro de la red. Entonces, lo único que me queda a mí como padre es dialogar, hablar, tratar de investigar y generar en él lo que yo traigo, lo que yo sí traigo, que son valores. Saber discriminar, infundirlo en mi hijo, eso que yo ya sé por mi experiencia, por mis años y por lo que yo he vivido, que debe de él de cuidarse de mis hijos. Y hablo mucho de mi hijo porque es el de 14 años. Mi hija pues ya tiene 21, entonces pues yo confío en que ella es más madura, pero hablo de los más jóvenes. Entonces, esta parte me da tranquilidad, el saber que cada vez se han ido haciendo más conscientes de esa seguridad personal dentro de las redes sociales. Y hablemos mucho con nuestros hijos sobre eso. Aunque parezca que no nos escuchan, algo habrá de quedar, algo habrá de quedar. Esa es mi invitación hacia los padres. Pero ahorita vamos a ver el tema de la comunicación. ¿Cómo lo comunico? No como un sermón y no como desde el punto de vista mío, de mi experiencia y de mis miedos, donde yo le diga, es que es malo y satanizo y hasta ahí lo dejo. No. Hablar desde él, de cuáles son sus necesidades. Pero no me adelanto. Ahorita que hablemos de la comunicación, vamos a entrar a descubrir algunas pequeñas técnicas de cómo comunicarnos efectiva y eficazmente con nuestros hijos. Hoy los jóvenes de estas generaciones son más autosuficientes y autodidactas. Ojo aquí. Yo me colapso porque digo, es que no lo veo que agarre un libro nunca. Sin embargo, con mi hijo de 14 años, puedo hablar de muchos temas que él ya sabe, que no necesariamente lo está leyendo en los libros, lo está leyendo en las plataformas. Entonces, ustedes pueden decirme, sí, pero qué tan confiables pueden ser las plataformas digitales, qué tan confiable puede ser lo que anda en internet. Ahí esto otra vez el diálogo y la comunicación de los padres. Hablarles que busquen fuentes confiables, fuentes probadas. Ellos ya saben cuáles son las fuentes que sí son oficiales, las fuentes, las páginas que son oficiales y que son más seguras para acceder a la información. Ellos han adoptado un vocabulario más anglosajón con tendencias niponas, que esto quiere decir con tendencias japonesas, porque son los que van a la vanguardia en el tema del ciberespacio y todo lo que tiene que ver con la internet. Hoy los jóvenes parece ser que son, que tienen una tendencia mayor al activismo social, eso es bueno, y las redes sociales se prestan para eso. Los jóvenes de hoy pretenden ambientes de trabajo más creativos, no me detengo mucho en eso porque es para incluso más grandes. Y aquí sí me detengo un poco en el tema de la sexualidad más abierta. Cada vez se identifican menos como heterosexuales, buscan más experiencias diversas. Aquí, eso ando los padres como yo, o hablo por mí, pues ahí sí como vulgarmente decimos, se me paran los pelos, porque de pronto hablan de la sexualidad, de cosas que yo jamás me atreví a hablarla, ni con mis amigos, mucho menos con mis padres, y escucho yo a los jóvenes, porque yo trabajo con jóvenes también. Yo hago coaching personal para jóvenes, para el tema de la vocación, en el tema de la carrera, y pues dialogo mucho con jóvenes entre los 19 a 21 años, y veo que son muy abiertos en el tema de la sexualidad, y que quieren experimentar cosas nuevas que para nosotros son incluso innombrables e inaceptables, pero están ahí, y no debemos nosotros como padres ignorarlas. Hay que entrar también a querer saber cómo vamos a comunicarnos con los jóvenes. No desde mi postura del yo lo sé todo, de ese autoritarismo en el cual fuimos formados nosotros. Yo les comparto que algo que me parece muy positivo es como dentro de las competencias del coaching, es recurre a la pregunta, pregúntale a tu hijo, pregunta siempre, pregunta siempre, para que indagues, es decir, ¿qué piensas de la sexualidad? ¿Cómo la viven los jóvenes de hoy? Y ahí vas a tener información. ¿Y tú qué piensas sobre eso? ¿Y tú qué crees que sea bueno? ¿Y tú qué crees que vaya contigo? ¿Y tú qué piensas que puede ir bien entre tu familia y lo que tú estás pensando ahora? Recurre a la pregunta, en contraposición con eso de que, fíjate que yo como madre, mi hijo se llama Carlos, que yo le dijera, fíjate Carlos, yo pienso que hoy los jóvenes están mal. Desde ahí yo estoy cerrando cualquier canal de comunicación, porque entonces él se siente atacado, porque él es parte de esa generación. Y si yo le digo, fíjate que están mal en este tema de tan abierta la sexualidad, y no tengo un razonamiento, ni tengo un conocimiento para sustentar y fundamentar lo que yo estoy descalificando, cierro la comunicación. Y ahí sí, no voy a saber qué está pensando y cómo está pensando mi hijo en este tema y en los demás. Por tanto, esa es mi invitación. Mi invitación es recurran a la pregunta más que a emitir mi juicio personal de acuerdo a lo que yo viví, o a lo que a mí me dijeron que era lo correcto. No vengo a crear una revolución en esta charla, vengo a invitar a la reflexión, a que si no nos ha funcionado muy bien el tema de yo creo y tú eres, porque yo soy, porque soy tu padre o porque soy tu madre, pues vamos volteando hacia otra mirada, cambiemos la mirada como también es otra de las competencias del coaching, cambiemos la mirada, cambiemos el diálogo, busquemos otra directriz donde podamos abrir otros canales para tener la comunicación. Yo creo que algo que nos da mucha tranquilidad a los padres de hoy y de siempre es saber, por lo menos hasta donde sea posible, qué están pensando, qué quieren y hacia dónde creen que van nuestros hijos. Y ahí es donde me regreso a lo que les compartía antes. Mi misión como padre, mi deber amoroso como padre es contener, pero contener desde la inteligencia, desde el brindar a mi hijo esa visión de futuro, hacia dónde él cree que debe ir y cómo yo puedo apoyar positivamente hacia donde él deba de ir. ¿De acuerdo? Continúo. Me encantaría que hubiera preguntas de los que nos están escuchando y viendo. Algo que caracteriza también a estas generaciones nuevas es que cuidan su privacidad en casa. Se encierran, se aíslan, parece que no quieren ni vernos que desapareciéramos. Yo les digo, no hay momento más feliz para mi hijo cuando se queda solo en casa y mamá se va. Entonces, ¿por qué? Porque entonces no está nadie quien pueda interferir y tocar la puerta o pasar por un lado de donde él está. Su atención dura alrededor de ocho segundos. Tienen una inmediatez de aprender muy corta, porque eso se los ha dado ahora a los medios de comunicación, las redes. Pero al igual, yo esto lo comparto con los padres cuando hacemos el taller y hacemos un ejercicio muy interesante. Yo les digo, a ver, esos minutos de atención de que les llega una información por Instagram, por Facebook, aunque los más jóvenes ya no están en Facebook, eso es para los viejitos, me dice mi hijo. Entonces, cuando les llega algo, si es muy largo, pues ya no lo ven. Entonces, yo lo hago un ejercicio con los padres. Le digo, a ver, si tú te echas una letanía, un sermón muy largo, pues te van a escuchar los primeros ocho minutos, digo segundos, los primeros doce segundos. Lo demás ya no escuchan. Te están escuchando, pero no te están oyendo. O sea, es un sonzonete que está diciendo mi mamá, pero ni siquiera sé qué dice hasta el final que se cayó. Lo único que escuché fue, bueno, y ya me voy a callar, pues porque no me estás poniendo atención. Es lo último de cierre que escucha. Entonces, por eso ahorita que hablemos de la comunicación, es comunica lo que tienes que comunicar y punto. No recurramos tanto al sermón. Y ahorita vamos a ver cómo. Las generaciones nuevas son más conscientes de la utilidad del conocimiento. Es decir, lo que aprenden deben encontrarle un sentido de aplicación. Sí. Sí. Antes nosotros aprendíamos de memoria o aprendíamos porque en la escuela se nos decía que teníamos que aprender tal cosa o porque nuestros padres no lo decían. Hoy, como todo cuestionan, nos dicen, ¿y eso para qué me va a servir? ¿Y eso en qué me va a ser útil? ¿Dónde está? Ahí, otra vez, tenemos que recurrir nosotros como padres a estar informados, a aprender cosas que nos lleven a un diálogo con ellos. Por ejemplo, mi hijo el otro día me decía, ¿y para qué me sirve a mí estudiar música? ¿Qué sentido tiene que yo estudie música? Entonces yo le pregunté, ¿qué te ha explicado el profesor que es la música en sentido general? Y él me dice, no, pues la música sirve para la lógica y para las matemáticas. Ok. Entonces, si la música sirve para la lógica, ¿cuántas cosas lógicas haces durante el día? Simplemente, bajar una escalera. Tienes que utilizar cierta lógica. ¿Cuánta fuerza? ¿Qué tanto movimiento? ¿Qué tanto ángulo voy a usar en mi pierna para no caerme de la escalera? ¿De acuerdo? Entonces ellos tienen que encontrar un sentido. Hoy los padres también, creo y los invito a que debemos de ser padres lo más posiblemente informados, lo más que podamos estar informados, tener información, sobre todo cuando preguntemos a nuestros hijos y ellos nos digan esto, no le encuentro sentido, yo no entiendo para qué me pones a estudiar matemáticas si yo no voy a hacer ninguna carrera que tenga matemáticas. Bueno, hay que indagar con los que sí saben matemáticas, ¿para qué sirve para la vida las matemáticas? Y eso es solo por citar algunos ejemplos. Los jóvenes de hoy son impacientes, como lo fuimos nosotros también, nada más que ellos se atreven a decirlo. Tal vez nosotros no lo decíamos tanto. Los jóvenes de hoy expresan emociones a través de emojis, caen en un término japonés conocido como hikomori, el cual hace referencia a jóvenes más aislados que evitan salir con sus amigos, dejan el deporte e incluso abandonan la escuela, que ahora con el COVID pues esto ya se dio porque se dio. Por lo tanto no detectamos fácilmente situaciones de desequilibrio emocional. ¿Qué quiere decir esto? Nos molesta que nuestros hijos expresen sus emociones con un emoticón. A mí me molesta. ¿Por qué? Porque yo quisiera que se explayaran y me explicaran, y yo tener la certeza y la tranquilidad desde mi miedo, desde mi miedo personal de madre, de explorar y hurgar y entrar a las entrañas de la emoción y del sentimiento que está pasando por mi hijo en ese momento y quererlo saber todo. No necesariamente lo vamos a saber todo. Por eso es importante que más que molestarnos con eso, sepamos qué significa para ellos el emoji. Que nos informemos qué significa cuando ponen una carita volteada al revés con la boca arriba y los ojos abajo. ¿Qué significa? ¿Qué implica para ellos? Otra vez de esa comunicación, a través de la pregunta, a través de saber qué significa para ti. Cuando me manda un emoji que yo le mando algo y me pone algo que yo ni siquiera alcanzo a entender qué significa para él. Oye, ¿qué significa para ti esto? No, pues que estoy feliz. Ah, ok. ¿Y qué es la felicidad? No, pues es esto. Hasta ahí. O sea, empezar a indagar. Más que molestarme, no lo va a dejar de hacer. No lo van a dejar de hacer los jóvenes de hoy porque son parte de esta generación. Entonces no son cool, no pertenecen a su generación y están fuera, están votados de. Tienen que seguir. Ahí yo como padre deberé informarme. Otra cosa que los caracteriza es que tienden a evitar conducir ebrios. Hacen uso de las apps para que resuelvan su movilidad. Esto ya es cuando son más grandes, porque este taller se da también para padres más grandes, de hijos más grandes. Pero algo que yo sí les puedo compartir, mi hija de 21 años es, si mi amigo es el que va a conducir, mejor pido un Uber. O mejor le hablo, te hablo a ti para que pases por mí. Como que sí han generado más conciencia respecto a esto. Y no creo que en nuestras generaciones pasadas, pues no haya habido accidentes por el tema del alcohol, que no haya habido chicas embarazadas antes de tiempo, que no haya habido chicas o chicos ingiriendo drogas. También lo sabía, no más que no lo sabíamos nosotros. Estábamos menos informados y los jóvenes eran menos abiertos. Se escondían más las cosas. Ojo con eso y es nada más para la reflexión. Aquí retomo esto de Manuel Zanoja, que es un español que publicó esto en el 2019. Él escribe un artículo y yo rescaté esto que me gustó. Dice, la generación Z, dice, antes mentíamos a los padres para salirnos de casa. Ahora nuestros hijos nos mienten, les mienten a los amigos para quedarse en ella. No sé si les pasa, pero sobre todo a los que están en plena adolescencia, como que no quieren salir mucho de casa. La pandemia a muchos les ha caído mal tanto encierro, pero a muchos no les ha ido tan mal, porque era parte de lo que ya venían clamando o de lo que ya venían haciendo los jóvenes. Ahí, ¿qué tengo que hacer si se lleva demasiadas horas encerrado? Bueno, es algo de lo que vamos a ver ahorita más adelante, simplemente como una idea, ¿no? Erika, ¿hay alguna pregunta, algún comentario del público? O sigo. Pues los comentarios del público son que coinciden con la información que está dando, que sí, que sus hijos tienden a usar más las redes, que les ha tocado que estén más aislados y que algunas personas aquí están comentando en el chat que creen que se están haciendo muy dependientes de la tecnología. Entonces, creo que sí estamos en la misma página y les puede interesar lo que sigue. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí, que sí les puede interesar lo que sigue. Son pequeñas ideas de cómo hacer un break o romper esa tendencia que llevan ellos sin confrontarnos con ellos, sino hacer cosas desde ese ejercicio amoroso de la autoridad, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Y aquí viene ya. ¿A quién interesa detectar situaciones de riesgo cuando están muy aislados, cuando dependen mucho de la tecnología, cuando confían más en lo que las redes están circulando que incluso en los padres, en los hermanos mayores? Ojo, ahí. ¿A quién le interesa más? ¿Cuáles serían algunos datos de alarma? Y me quedo muy corta porque esto daría para hablar muchas horas, pero lo estoy compactando y nada más estoy dejando ideas para la reflexión. ¿Cuáles serían algunos datos de alarma que nosotros como padres debemos estar atentos? Cuando los hijos pasan mucho tiempo en lo virtual y muy poco en lo real. Cuando el niño o el joven, si ustedes hacen un balance, un análisis, y ven que realmente no está pasando casi nada de tiempo en el mundo real, todo lo está viviendo en el mundo virtual. Otro dato de alarma es que sus conversaciones invariablemente tengan referencia al mundo virtual, considerando ese mundo como el único verdadero y real. ojo, ojo, que nada de lo que hagamos aquí en el hoy y en el ahora, aquí en el planeta Tierra, los terrestres, los humanos de carne y hueso, les parezca a ellos, los que estamos frente a ellos, les parezca que es cierto e interesante, que siempre recurran a lo que vieron en la red, mencionen lo que vieron en la red, que solo lo que la red, y nos discutan, es que eso es falso, lo que dice la red es lo cierto. Esos son datos de alarma. Cuando no disfrutan de las relaciones entre sus pares, ahí hay que preocuparnos. Mi hijo de 14 años pasa mucho tiempo en las redes, sin embargo, cuando sale a actividades con sus pares, con jóvenes de su edad, ahora con la pandemia ha sido poco, pero ocasionalmente se ha visto con amigos en lugares abiertos, y yo lo veo que se tira al suelo, se ríe, conviven, comparten, se hacen bromas, eso me tranquiliza, porque encaja dentro de sus pares, en el mundo real. Si eso no pasa y sigue aislado, aún con sus iguales, ahí sí es otro dato de alarma. La hostilidad marcada y permanente. Yo les hablo mucho de mi adolescente, lo adolesco. Siempre parece que está molesto, hostil. Le toco la puerta y me dice, sí, ya voy. Así, con ese tono. La hostilidad marcada y permanente. Sin embargo, cuando ya abre la puerta y ya platicamos, vamos en el carro, vemos algo, contamos un chiste en familia, él se ríe. Él se ríe, hace bromas, le hace bromas a su hermana mayor, me hace bromas a mí. Entonces, eso también me tranquiliza. Pero si yo veo que siempre está hostil, aislado, enojado, molesto, ese es otro signo de alarma. Algo que podemos hacer y que propone Bermejo, que también es español, dice, propone es promover otro tipo de conductas y actividades que los pongan en contacto con la realidad, con la naturaleza, personas, acontecimientos adversos, acontecimientos favorables, generar espacios de convivencia familiar o social sin dispositivos. Aquí, ¿qué quiero decir? Estas son como que algunas alternativas a estos datos de alarma. Hay que propiciar nosotros el salir a la casa de la abuela, aunque ahorita está un poco complicado con lo del COVID, o a la casa del tío, del primo, o al parque, a la plaza pública, generar los sin dispositivos. Pero yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco como padre. Y si va como madre. Y si va el padre, tampoco. Y si va el otro hermano, tampoco. O sea, nadie. ¿Para qué? Para generar esos espacios con la realidad, con las personas. Algo que podemos hacer es sentarnos afuera de la calle, ver pasar la gente, comentar lo que está pasando, lo que ellos piensan sobre esto. Y ustedes me pueden decir, mira, qué fácil me la pones. Si no logro sacarlo ni de su cuarto, ni de la sala. O sea, ¿cómo le hago? Bueno, ahí está la habilidad del padre. Y otra vez, el ejercicio de esa autoridad amorosa, de tenemos que encontrar la forma de llegarles y la forma de hacer. Y ojo, por muy informados que estén, por muy inteligentes que parezcan, porque saben tal vez más cosas que nosotros, no se les olvide, padres que me escuchan, que ustedes tienen el control y que ustedes ejercen la autoridad. Que la autoridad ahora tendrá que ser diferente al ejercicio de la autoridad de hace 30 o 40 años, eso yo no lo discuto, pero al final es la autoridad. Es la autoridad la que se debe de ejercer. Busquemos la manera de cómo. Busquemos abrir espacios. Yo les comparto algo. A mí me pasa que muchas veces por no molestarme yo, si tengo que llamar a mi hijo para que venga a comer, le mando un WhatsApp. Si tengo que pedirle que haga algo, le mando un WhatsApp o le hago una videollamada. En vez de ir hasta donde está y decírselo de manera presencial. ¿Por qué? Porque supongamos que él está encerrado en una habitación. Yo llego y toco. Desde que él me abre la puerta, yo puedo ver qué hay detrás de él y puede haber cosas que yo ni siquiera me esté imaginando que están ocurriendo dentro de esa puerta cerrada, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo voy a generar esos cambios para el ejercicio de mi autoridad amorosa. No como nos la impusieron a nosotros con todo el rigor y todo el miedo. No estoy diciendo que haya sido todo malo. Para nada. Fueron muchas cosas buenas. Otras quizá no buenas como hoy también lo es. A veces el ser muy permisivos pues tampoco nos permite ejercer una autoridad amorosa completa. Pero regreso al punto. Vayamos nosotros. Y ahorita vamos a llegar a ese punto de también preguntarnos ¿qué tanto yo como padre, madre estoy conectada a las redes también? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas horas? Y juzgo. Ahora, yo digo, es que mi hijo se lleva todas las horas conectado en la red. Y yo te pregunto, padre, ¿quién paga la internet? ¿Quién paga el servicio? ¿Quién compra los dispositivos? ¿Quién no hace un control adecuado de los dispositivos por miedo, por temor? O no sé por qué. es solamente para la reflexión esas preguntas. Continúo. Aquí me voy un poquito más rápido. Y me quedo aquí. En lo mismo que estamos hablando. Se dice, los que estudian estas generaciones actuales dicen que la frustración es una palabra y no nada más como palabra, sino como concepto que caracteriza a esta generación, la frustración. Hoy, parece que siempre estarán frustrados y ante la nada ya están frustrados. Y te lo dicen. Y te lo dicen. Es que estoy cansado. Es que son demasiadas tareas. Es que me frustro porque la maestra. Es que me frustro porque tú me exiges. Es que me frustro y bueno, se frustran por todo. ¿De acuerdo? Ojo con esto. parecen que es una generación muy preparada con muchos estudios que saben muchas cosas, manejan la red mejor que nosotros. ¿Sí? Y por eso a veces les concedemos o les hacemos concesiones que no medimos el alcance de esto. Entonces, ellos sí se creen más preparados y más inteligentes que nosotros. nosotros les vendemos una idea de que, oye, ¿cómo sabes? Es que eres bien bueno para el manejo de la red, de la internet. Eres bien inteligente. Sabes mucho. No, hombre, a ti no te para nadie. Les vendemos esas ideas. Y después, ¿qué sucede? Cuando ellos fracasan, se preguntan ellos, oye, pero si yo soy muy inteligente, si lo puedo todo, si el mundo está en mis manos, ¿por qué no me salen bien las cosas? Luego entonces me frustro. Yo invito a los padres que nos están viendo y que nos están escuchando en este momento a que dejen que su hijo o hija se equivoque para que obtenga un aprendizaje de eso. Yo les pongo un ejemplo siempre a los padres. Es que, pues, algo que no es negociable con mi hijo, que ahorita vamos a llegar a esa parte ya que es la parte última, es, pues, que cumpla con las tareas. Él debe cumplir con las tareas. ¿Y qué nos pasa a los padres muchas veces? Es que son tan inteligentes, tan listos, tan independientes, tan autónomos. Yo quiero que tener un hijo con todas esas características, que sea autosuficiente. Bueno, le ponemos mil nombres rimbombantes a déjalo ser. Déjalo ser, sí, sin olvidar otra vez dónde está esa frontera entre el dejarlo ser, el permitirle ser, como ya les decía antes, que vivan en esta generación, aunque no nos gusten muchas cosas, pero hasta dónde yo debo entrar para contenerlo y orientarlo. si él no hizo la tarea, yo lo vivo en los chats de las mamás de la escuela. Los domingos a las nueve de la noche la mamá anda preguntando que le pasemos la tarea. La mamá, no el hijo. Ojo con eso. Déjalo que no cumpla la tarea y deja que la maestra le ponga una consecuencia por no cumplir con la tarea. No evites que se frustre donde sí se tiene que frustrar, porque de ahí va a ser su aprendizaje. De ahí va a aprender a los valores del cumplimiento, de la responsabilidad, del respeto hacia los demás, del respeto a sí mismo, de ponerse metas y cumplirlas. Si yo ando tapando hoyos ahorita y aparte le vendo la idea de que es muy listo, muy inteligente y que sabe mucho, se va a frustrar y yo no voy a saber qué hacer con esa frustración. Déjalo que se equivoque en lo que deba de equivocarse de acuerdo a su edad y en su momento. Déjalo que se equivoque en lo pequeño para que se equivoque menos en lo grande, que se equivoque aquí y ahora en lo que le toca vivir, en sus tareas, que se equivoque con los amigos, que se equivoque en no cumplir con algo que le corresponde, para que no se equivoque cuando tenga 30 años, tanto. Se va a equivocar porque siempre nos equivocamos todos los días, pero que no se equivoque en cosas más graves porque vaya él teniendo fortaleza y aprendiendo de la consecuencia de cuando no hace lo que le toca hacer. Yo los invito a eso, a que les pongan a sus hijos, es que, ¿cómo le hago para el cumplimiento de las tareas? Bueno, tú como padre, revisa qué son las tareas, no se las hagas, pero sí entérate, pon horarios y que se cumplan, revisa que se las calificaron las tareas, que te muestre la calificación después de que se la calificaron, después de que la revisó el profesor, para que tú te des cuenta si él está cumpliendo con lo que le está tocando hacer en este momento, que se equivoque. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algún comentario hasta aquí donde vamos o continúo? ¿Érica? Pues puede continuar, la verdad los comentarios están más compartiendo experiencias, yo creo que las preguntas las están guardando para el final. De acuerdo, ya voy a tratar de cerrar con la intención de que puedan hacer preguntas. Algo que no debemos ignorar los padres de hoy de estas nuevas generaciones es que han cambiado los comportamientos, ¿de acuerdo? Pero no nada más de los hijos, también de los padres. Nosotros también hemos cambiado aunque parezca que no ha sido así. Cambian los intereses, cambia la convivencia social y familiar, ha cambiado. Hay patrones que ya no son igual que antes, esto ha mutado junto con el desarrollo y con la evolución que están viviendo nuestros hijos, pues nosotros también vamos juntos con ellos. Y algo de lo que les compartía hace un ratito, aquí está escrito y quiero detenerme un poquito. Vivimos conectados a las redes, los padres y los hijos. No nada más los hijos, nosotros también. Los falsos ideales de las redes nos muestran una vida perfecta. ¿Qué tanto nosotros como padre hemos cambiado nuestra percepción y nuestro hacer y nuestra manera de educar y contener? ¿Qué tanto? Con esas imágenes de los influencers, de esas mamás perfectas, que tienen una vida perfecta, que siempre están bonitas y delgadas, que me dan mucha envidia, esas mamás que sus niños son todos modales, eso es lo que nos muestran en las redes, es lo que nos muestran en los medios y nos crean falsos ideales. Así quiero que sea mi hija, mi hijo, como ese ser perfecto que me está mostrando la red. No somos eso, somos de carne y hueso, nos equivocamos. Ahora, a propósito del Día de las Madres, me llegó una imagen muy padre que decía, madres, somos aquellas que nos equivocamos, nos enojamos, renegamos, etcétera, etcétera, decía algo así, pero al final nos receteamos y empezamos a hacer las cosas con más amor cada día. Esos somos, esos somos como padres, como madres. No idealicemos a nuestro hijo como el de otro. Nuestro hijo es él, es como es, no es el hijo del otro, es como es, simplemente. También, nosotros estamos muy pendientes de nuestros likes, que nos comentan en nuestras fotos que subimos, de lo que comemos, a dónde viajamos, qué tan bonito me quedó el peinado, que la gente sepa que estoy estrenando. También nosotros, no nada más nuestros hijos, seamos honestos y hagamos un examen de conciencia interno, no se lo digamos a nadie, simplemente para nosotros, pero los likes pueden llegar a darle sentido a nuestras vidas, nos motivan y nos generan autoestima, al igual que nuestros hijos. Hay un estudio que dice, y es del 2017, yo no sé cómo sería este número si lo hicieran ahorita, dice, abrimos nuestros teléfonos en promedio 120 veces por día, yo no sé si todos, pero muchos lo hacemos. Ojo con eso, no nada más nuestros hijos, nosotros también lo hacemos. Hacemos menos uso de la palabra viva, qué significa eso, lo que yo les ponía de ejemplo ahorita, quiero que mi hijo venga a comer y en vez de ir y llamarlo hasta donde está, le mando un WhatsApp, le mando un mensaje o una videollamada. no estoy haciendo uso de la palabra viva, quiero comunicarme y me comunico vía WhatsApp, no en la palabra viva, porque es importante comunicarme en esa parte de la palabra viva, porque puedo, dicen en programación neurolingüística que en el lenguaje el 97% lo que comunica es el 97% que es lenguaje corporal y solo el 3% es el lenguaje verbal. Entonces, si yo no hago uso de la palabra viva teniendo al frente a mi hijo, no voy a ver sus gestos, no voy a ver su postura corporal, no voy a ver su respiración, no lo voy a percibir, si está enojado, si está molesto, no lo sé. Por eso es importante hacer uso de la palabra viva, a eso los invito yo, a que usemos menos el aparato y los veamos más, los escuchemos más, los incluso hay que olerlos más, hay que acercarnos más, estamos vivos, hagamos uso de eso. Hemos sustituido los juegos de crianza por los equipos electrónicos. Pues yo con mi hija de 21 jugué mucho más a los almohadazos, jugué mucho más, mi esposo y yo, jugamos más con ella, juegos de mesa, incluso asustarla, las escondidas, etcétera, etcétera, que lo que jugamos con nuestro hijo de 14 y luego me escudo y digo, es que él no se presta, es que él es muy sangrón, es que él siempre quiere estar dentro de la red. Ojo, ¿qué estoy haciendo yo para sacarlo de eso? ¿Qué tanto estoy haciendo yo? Esa parte incluso de tener el sentido del humor, el sentido del buen humor, jugar bromas, esperarlo debajo o detrás de una puerta y abrazarlo, ¿qué tanto estoy haciendo uso de eso? ¿Cuántas horas le dedico a este aparato antes de dormir, al despertarme, cuando estoy comiendo? ¿Qué tanto? Yo como padre, eso nada más lo dejo para la reflexión y discúlpenme si puedo pisar callos a más de alguno, hablo por mí, me imagino que el resto de los demás no hace lo mismo que yo. Pero bueno, continuamos. Les decía hace un momento que hoy se cuestiona todo, se cuestiona la autoridad. Nuestros hijos cuestionan la autoridad de los padres, cuestionan la autoridad de los maestros, cuestionan la autoridad de los mayores, cuestionan la autoridad de las tradiciones, de la religión, etcétera. De todo, cuestionan. He ahí el gran reto que tenemos nosotros como padres, no nada más quedarnos en el nivel de menojo, en el nivel de lo bloqueo y lo congelo, ¿por qué me cuestiona si yo soy su padre? No, informémosnos, estemos más informados, preparémonos más. Charlas como este tipo hay muchas y muy buenas para que nosotros aprendamos, encontremos elementos que nos ayuden, prácticos, teóricos, que vayamos moldeando y cambiando la mirada a nuestro pensamiento y nuestra percepción. Los invito muchísimo a no quedarse en esa retórica vacía de es que ellos son así ahora, es que ellos, no, ellos son así, son como son, no tiene vuelta. El punto es voltear a verte a ti. ¿Yo qué estoy haciendo y cómo puedo mejorarme? Porque yo lo que quiero es que mi hijo sea una persona bien, una persona de bien. Eso es un concepto muy amplio que implica mucho esfuerzo y mucho compromiso de mí misma, de mí mismo como padre, estar presente, estar activo e inteligente. ¿Sí? Dicen que para poder cambiar y transformarme y llegar a la plenitud, las emociones deben de tener inteligencia, no quedarse a nivel de emoción nada más. Es que yo soy muy emotiva, soy muy cariñosa, ponle inteligencia, ponle inteligencia a tus emociones, a tu amor, a tus afectos, ponle inteligencia, saber. ¿De acuerdo? Continúo para acá. Me estoy saltando algunas cosas para no abrumarlos en repeticiones, como dicen los abogados, en repeticiones prolijas, que no abunden. Y aquí viene una presentación de algo que yo les decía hace ahorita un momento. Yo como padre, ¿qué estoy haciendo? Yo compro los dispositivos, yo pago la internet, yo compro las condiciones de comodidad, le pongo aire acondicionado si puedo, un abanico por lo menos, lo dejo que esté tirado en el sillón. Yo tolero al hijo ausente. Ojo, yo tolero al hijo ausente. Nos sentamos a la mesa, vamos a la casa de los tíos, de los abuelos, y mi hijo está todo el tiempo aquí, así, con el internet, aquí, con el teléfono. Y yo lo tolero, yo lo permito para no enfrentarme, para no embroncarme, como decimos los culichis, para no agarrar problemas. Lo dejo pasar, lo dejo ser, lo tolero, tolero al hijo ausente, aunque está su cuerpo físicamente ahí, él no está, no participa. Y luego me pregunto, híjole, ¿estoy en esos datos de alarma? ¿Qué estoy haciendo yo? Soy amigo de mi hijo, soy amigo de mi hijo. Puedo ser amigo de mi hijo, pero ojo, no confundamos eso. Yo siempre les digo, yo quisiera saber qué sabe la mejor amiga de mi hija, esa sí quisiera saber, meterme a su cabeza y hurgar y saber todo lo que mi hija le confiesa a ella que no me va a confesar nunca a mí, porque soy su madre y porque hay esa parte de la autoridad amorosa, vuelvo, autoridad amorosa, pero yo no puedo ser siempre su confidente, es más, yo no aspiro a eso, aspiro a que lo haga con sus amigas, aspiro a conocer, a estar presente, pero no aspiro a que me confiese todo, porque entonces significa que hay una gran separación de edades y además nos relaciona el vínculo de padre e hija, madre e hijo, ¿sí? y que es otra cosa distinta a ser su mejor amiga, ¿de acuerdo? No me voy a meter mucho a eso, porque eso también da para mucho y me pueden discutir mucho respecto a eso, lo sé, pero yo prefiero eso, prefiero ser nada más su madre, enterada, informada y partícipe de su vida y no me empeñaré ni me desgastaré en ser su mejor amiga. La sociedad y la tecnología son responsables de que mi hijo sea así, es que mi hijo o mi hija es así, porque así son todos, así es la sociedad ahora, así funciona y la tecnología y ellos tienen la culpa y luego yo no soy parte del problema. Si yo no soy irresponsable, por lo tanto no soy el problema y si yo no soy parte del problema, yo tampoco soy la solución. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si yo realmente creo y pienso que mis hijos se comportan de tal o cual manera, porque la culpa la tiene la tecnología, lo tienen los amigos, porque la onda es así ahora, porque la sociedad gira así ahora y no me hago responsable de que permito al hijo ausente, de que yo no controlo horarios ni formas del manejo de las redes, de que yo hago la internet, de que yo le voy poniendo todas las comodidades, de que ni siquiera me molesto en ir a llamarlo, etcétera, etcétera, una serie de cosas que se van dando, entonces yo no soy parte del problema, veo que el problema es otro, está fuera de mí y si yo no soy parte del problema, tampoco seré parte de la solución porque entonces no me hago responsable. Esto lo dice un coach que yo sigo que es argentino, que se apellida Kaufman, si lo quieren ustedes búsquenlo ahí en las redes, tiene videos muy padres, este, Kaufman, coach Kaufman y tiene cosas muy padres y cápsulas muy pequeñas, muy interesantes que da ideas muy asertivas a los padres, pero él dice esto, si yo no soy parte del problema, yo no seré parte de la solución, es por eso que yo los invito padres, a que volteemos a vernos a nosotros, ¿qué estoy poniendo yo para que esté pasando lo que está pasando hoy con mi hijo, y nada más lo dejo ahí en el aire para el que guste profundizar más. Si quieres avanzar, sé consciente de que no hay un ganador ni un perdedor ni empates en la comunicación, hay acuerdos. Creo que me brinqué algo aquí, espérenme un segundo y perdónenme. No sé si me pasé algo aquí que haya sido que haya sido interesante. Ah, sí, sí me pasé algo, me regreso un poquito y pido disculpas ahí. ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a dialogar? ¿Confronto o dialogo? Yo elijo como padre. ¿Cómo le hago? Me comunico. Pero hay que tener una flexibilidad inteligente en la comunicación. Eso que les decía ahorita, infórmense. Y no se cierren a crear una barrera de está mal, él está mal, todo está mal, nada está bien. No, hay que tener esa flexibilidad. Mi hijo tiene que pertenecer a esta generación, por lo tanto, se tiene que comportar como esta generación. Y yo debo de tener la suficiente flexibilidad e inteligencia de acompañarlo donde tenga que acompañarlo en esa parte del límite de la autoridad. No cederle a él la autoridad. Yo ejercerla, pero con inteligencia y siendo flexible, tolerando lo que no puedo cambiar y cambiando y cambiando lo que sí puedo hacer. Aquí algo de esto ya les compartía. Comunica lo que tienes que comunicar y punto. No recurramos tanto al chantaje y al sermón. Sé que nos cuesta mucho como padres. Es que, oye, es que cada vez que te hablo estás metido en ese teléfono. ¿Qué te pasa? Ni me escuchas. Estás malo. ¿Qué te pasa? Desde ahí yo ya cerré la comunicación. Oye, es que me habló la maestra y me dijo que te había ido mal en un examen. ¿Pero qué estás haciendo? Todo lo haces mal. Y bla, 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 bla. Recurre a la pregunta. Comunica lo que tienes que comunicar y punto. Tu hijo te va a entender. Teclaro puntual y haz lo que quieres lograr únicamente. No te explayes. Es que, fíjate, luego lo comparamos. Es que tu hermana nunca tuvo un reporte en la escuela. Es que siempre fue de dieces. Es que yo jamás mi mamá me llamó la atención. Nos mata eso. Olvidemos eso. Olvidemos el sermón. Preguntemos lo que tengamos que preguntar y digamos lo que tenemos que decir y punto. Cerremos la boca y ya. Aunque sé que nos cuesta mucho. ¿Cómo comunicarnos? Cambiar los contenidos, cambiar los canales. Hagamos un diálogo desde lo que deseo y necesito, lo que ellos desean y necesitan. Siempre desde el amor. Siempre desde el amor. Con tolerancia, pero no dejando que él me manipule. ¿De acuerdo? Cambiar la mirada de nuestras conversaciones. Es cambiar la conversación. Y algo clave, porque esto es para muy largo el tema de la comunicación, pero algo clave que yo les quiero dejar es dos cosas. Recurre a la pregunta antes de llegar y como decían allá en mi rancho y echar el caballo encima. antes de decir oye, es que estás mal, oye, es que no. Pregunta, oye, me llamó la maestra, algo está pasando mal, me puedes decir si hay algo que no esté bien, que sucede, algo que te pasó, no sé. Y déjalo que él hable y cuando yo tengo que comunicar, comunico puntual, claro y hacia lo que quiero comunicar y me callo. Ya, no hay más. De acuerdo. ¿Para qué comunicar? Para motivar la reflexión, intentar alinear nuestras visiones de él y yo, el hijo, yo padre, para tener más tranquilidad y confianza. Hacia eso debemos de llegar con la comunicación. De acuerdo. Y aquí ya estoy a punto de cerrar con la herramienta que les quiero dejar y lo por último lo que ya les decía, si quieres avanzar, sé consciente de que no hay un ganador, no hay un perdedor, ni empates. No hay. Hay acuerdos. Hay acuerdos y yo como padre tengo el deber moral y amoroso de vigilar que esos acuerdos sí se cumplan, sí se lleven a cabo. Tengo que darle continuidad. No nada más quedar en algo y ya, me olvidé. Eso nos cuesta mucho porque implica comprometernos e involucrarnos mucho. Ya por último vamos a hablar aquí de esta pequeña herramienta que es muy amplia, pero me gustaría dejarla como algo de qué actos, acciones, hechos, circunstancias deben de ser permisibles, deberán ser negociables o deberán ser no negociables. Cada familia tiene su modelo de educar. Cada padre elige. Yo no vengo a que imponerles como yo. No. Vengo nada más a presentarles algo que tal vez pudiera serles útil. No sé los que tengan acceso a tomarle captura de pantalla, foto, pueden tomarla. Yo no tengo ningún problema porque esto es nada más una verdadera idea. Hay cosas y yo voy a mencionar algunas que pueden ser permisibles, otras que puedo negociar con mis hijos y otras que no debo negociar. Y hay un apartado, una columna aquí que dice ¿qué necesito de quién más necesito para lograrlo? ¿Para qué me sirve esto? El poner ¿para qué me sirve? El ponerlo en permisible, negociable o no negociable me dará a mí mucha luz y encontrarle un verdadero sentido para mí y para mi hijo. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, algo que puede ser para mí en mi caso personal permisible es el aseo personal o la vestimenta de mi hijo de 14 años. Ya me desgaste lo suficiente, peínate, engomínate el pelo, que no se te baje el cuello, siéntate derecho, esto, aquello. Ahí yo puedo ser permisible porque ya tiene una edad donde a él deberá importarle si las niñas lo ven sí o no bien peinado, guapo o feo. Eso tiene que ver con él y no afecta a nadie. Si decide, claro, es distinto a que si decide andarse mi desnudo o otras cosas, ¿no? Pero si va dentro de un patrón, dentro de lo normal, yo lo dejaré, no me confrontaré, no me desgastaré porque eso tiene que ver con él únicamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué sí puedo poner yo dentro de lo negociable? Lo negociable es, por ejemplo, si va a hacer todos los días sus tareas, sus trabajos, etcétera. Estoy hablando de niños más chicos, por ejemplo, de primaria, de los primeros años de secundaria. Yo negociaré con él el horario y la forma, el lugar, algo. Negociaré, pero no es negociable que no haga las tareas. Entonces, no es negociable no hacer las tareas. Lo que sí es negociable es el cómo. Yo no le puedo decir, es que todos los días a las cinco de la tarde yo te quiero sentado en el rincón fulano haciendo las tareas, pase lo que pase, porque lo digo yo. Ahí, ¿qué pasaría si yo lo negocio con él? Acuérdense que vamos a llegar a acuerdos y para llegar a acuerdos las situaciones tienen que tener de ambos lados algo. Él va a sentir que está poniendo su parte, que él está abonando a eso, ¿sí? Y al final lo tendrá que hacer. Les comparto ya por último. Aquí hay una relación de cosas que podrán servirles a ustedes, sí o no, no lo sé. Con mi hija de 21 años es negociable el horario cuando ella sale. Es negociable. Es que vamos a ir por ti a las 12 de la noche y ella habla y me dice, mamá, pues tú ya sabes que estoy en la casa de fulano, está sutanito y perenganito, sus papás sí están en la casa, quedamos que a las 12 y media pero podrían venir por mí a la una o a la una y media, todo está bien, no hay desorden, confío, me está informando, me está tomando en cuenta, entonces yo puedo negociar una hora más. Lo que no es negociable es alcoholizarse. Eso en nuestra familia es cero, no alcoholizarse y si eso pasa pues ya habrá otras consecuencias. Entonces, no sé si me explico, aquí hay varias cosas que pudieran servirle sí o no y yo hasta aquí cerraría esta presentación, Erika, para ver si hay espacio, que a alguien le interese hacer alguna pregunta, yo encantada y feliz de poder compartirlo. Dejaré de compartir la presentación. Sí, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta muy interesante que dice, ¿cómo podemos ponerle inteligencia a la emoción? ¿Cuál es una técnica, cuál es una herramienta para que nuestras emociones sean inteligentes, como lo mencionó? Híjole, es la pregunta del millón porque es algo muy amplio pero muy interesante y agradezco la pregunta a quien la haya hecho, me parece muy asertiva. ¿Cómo ponerle inteligencia a la emoción? Uno, conociéndome. Si yo ya sé que me voy a, que me saca de mis casillas y me enfurezco, me anticipo. Cuando yo voy a ir a preguntar ¿qué te sacaste en matemáticas y eso me enfurece? Yo trabajaré conmigo previamente y diré, voy a hacer todo lo posible por no enfurecerme. Voy a indagar qué pasa y yo si el resultado no es tan favorable como yo lo quisiera, voy a ir en un plan de dialogar. No voy a ir en un plan de recriminar y acusar. Es que ya te volvió a ir mal en matemáticas. Ya sabía yo, ya sabía que te iba a ir mal porque no estudias, porque no te preparas, porque no haces las cosas a tiempo. Eso es ponerle inteligencia a mi emoción. Mi emoción es de molestia, de coraje, de esa sensación que hasta se me revuelve el estómago. Porque yo no quiero ese resultado que estoy teniendo en las manos. Pero ponerle inteligencia a mi emoción es me anticipo ante lo positivo y ante lo negativo. Ante un resultado positivo, cuando yo voy y pregunto cómo te va en matemáticas y me dice que se sacó un nueve, guau, ¿qué voy a hacer? Tampoco es abrumarlo porque, por ejemplo, el mío de catorce no le gusta que lo abrace y lo quiera levantar y que grite y que todo. Yo lo hago porque estoy feliz y le manifiesto mi emoción, no la reprimo. Sin embargo, tampoco me voy a explayar de más hasta donde él se exaspere. Pero si el resultado es negativo, yo ya trabajé conmigo previamente y sé que el cinco ya existe, me enoje yo o no me enoje. El cinco ya está. Es una realidad, es un hecho que no lo voy a cambiar en ese momento. Lo que sí puedo hacer es preguntar y preguntar cómo te puedo ayudar. Si es necesario hablar con la maestra, que te ponga más trabajos, que si pone tres tareas, te dé cinco, hay que hacerlo. Que si necesitas que te explique algo extraordinario, pues que te lo explique. Y yo conservar dentro de lo que cabe mi calma porque en la medida que yo empiece a practicarlo, se hará verdad. Al principio a lo mejor cualquiera del público me puede decir sí, pero no es cierto que voy a estar feliz. Pues no, no vas a estar feliz. Pero en la medida que empieces a practicar la tolerancia, tú vas a ir indexando a ti, vas a ir impregnándote de esa experiencia a tal punto en que sea real tu tolerancia y puedas vivirlo auténticamente. No sé si con eso responda algo, es simplemente un ejemplo. Otra pregunta que pueden tenemos por acá, no sé cómo vamos de tiempo, pero también me pareció interesante, es ahorita que estamos en esta pandemia del COVID donde todo se digitalizó, ¿cómo se pueden marcar estos límites por ejemplo a la hora de utilizar la tecnología cuando ya hay un motivo no solo de recreación sino también de educativo? O sea, que la red se volvió el medio por lo que ahora conviven con sus amigos, trabajan en la escuela, entonces estaría bien saber su perspectiva. Sí, eso es algo complejo y esta pandemia ha venido a permitir y lo pongo entre comillas el uso de las redes, de la red, de la internet y de que puedan estar más tiempo conectados. Es verdad, sí es verdad. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, hay que estar informados, tratar de indagar, sobre todo con los más pequeños. ¿Qué dejan de tareas? ¿Cuáles son las tareas? Y poner igual un horario. Incluso, créanme que si ustedes ponen un horario para hacer las tareas aunque sean en la red, ustedes se darán cuenta si lo está haciendo sí o no dentro de ese plazo, dentro de ese horario que yo le ponga porque voy a esperar que los profesores, sobre todo en primaria y también en secundaria, yo como padre todavía tengo información, cuando ya son de prepa y sí me quedo fuera de, ¿por qué? Porque ya no controlo yo la información tan fácilmente, pero los que tengan hijos de primaria y secundaria todavía hay acceso a los profesores y a la información, luego entonces yo puedo poner un horario también y de veras desconectar, sacar de la computadora a mi hijo por cierto tiempo, algo que yo le recomiendo a los padres es ponle tareas en casa y que las cumpla, ponle tareas, que se desconecte dos horas, que se desconecte tres horas, que salga al aire libre, que le dé el viento, que le dé el sol, que vea un pájaro, o sea que haga algo, ¿sí? Ahora, hay programas que tú puedes ver qué es lo que ellos están viendo en la red, ojo con eso, yo no comparto mucho eso porque si mi hijo me descubre que yo lo estoy vigilando, rompo grandemente el canal de la confianza, entonces, sí se justifica mucho más y entiendo que los jóvenes ahora, es que estoy haciendo tareas, pues pon un tiempo, pon un tiempo para las tareas y que las hagan y realmente tú asegúrate de que se desconecten por un espacio determinado, genera tu espacio fuera y puede haber muchos padres aquí que me digan, es que yo estoy trabajando todo el día y no lo puedo controlar, bueno, ese padre tendrá un reto mayor, pero creo que con un esfuerzo mayor podrá lograrlo, no sé si con esto responda algo de la pregunta. Sí, claro que sí, bueno, eso más o menos se resumieron las preguntas, nos están pidiendo la herramienta, entonces yo creo que ahorita gestionamos para ver si tomamos un screenshot o algo y ya lo compartimos nosotros a las redes y pues nada más queda, muchísimas gracias Coach Sandra Gastelum por esta valiosísima conferencia y pues la verdad invitarlos a todos los que nos están escuchando y lo que nos van a escuchar después, que nos van a ver, que sigan a Sandra en sus redes, está como Sandra Gastelum Coach Emocional en Facebook, no sé si quieras compartir algún correo u otra red donde te pueden seguir, estoy así igual en Instagram y también en Facebook como Sandra Gastelum Coaching y ahí estoy en esas dos redes sociales, ahí me pueden seguir y mi correo, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, yo lo puedo compartir con mucho gusto, es Sandra G. Gastelum, se pegan dos G, Sandra G. Gastelum arroba hotmail.com Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por participar, pues vamos a seguir subiendo contenido de este tipo para que estén atentos y pues sería todo, nos vemos la próxima semana. muchas gracias y agradezco a Proeduca por la invitación y agradezco a los padres por su tiempo y su tolerancia y cualquier cosa estoy a sus órdenes, muchas gracias Erika. Hasta luego. Yo te comparto la herramienta y tú la puedes compartir si gustas a los demás. Muy bien, muchas gracias.